Hoy día, vinimos acá al puerto de Chacabuco con el Serenio de Economía, Energía, Minería, de manera coordinada como Estado. Y nos interesa destacar esto de la productividad porque hoy día hay un embarque de zinc importante que se está cargando acá, proveniente de la minera Pacífico Sur. Nos reunimos también con la presidenta del sindicato Estiradores y con el representante del sindicato de la empresa Emporcha. Entonces, eso nos permite visualizar el trabajo de ellos. Esto es ahora, en la víspera del Día del Trabajador y pudimos representar en ellos un saludo, ¿no es cierto?, para todos los trabajadores y trabajadoras de la región de Aysén. Así que nos retiramos satisfechos y contentos después de esta actividad. La ministra de Minería nos solicitó estar presente en el Día del Trabajador en una faena vinculada a la minera. Hoy día tuvimos la posibilidad de coordinarnos con Emporcha y además tener la presencia de cuatro secretarios regionales ministeriales quienes fueron testigos del segundo embarque de concentrado de zinc que se realiza en este lugar. Son 12.500 toneladas. Sumadas al embarque del mes de febrero, hay 25.000 toneladas que hoy día marcan una vocación minera que tiene nuestra región. Y también son buenas noticias porque este es producto de un esfuerzo de mineras y mineras del distrito de Tokio. Estamos muy contentos y entendemos de que nuestra región, la minería, marca positivamente como un sector productivo. Me parece estupendo, es súper novedoso para nosotros como trabajadores tener la instancia de poder conversar y tener este momento con usted aparte en el lugar in situ donde nosotros realizamos esta labor que es sumamente importante dentro de la región y para todo el país en especial. Bueno, para nosotros es muy importante porque primero que todo no existen registros en la empresa que se haya hecho un hito como este. La actividad minera dentro del puerto es una actividad de suma importancia en términos de ingresos y también porque da trabajo a una cantidad importante de personas. En ese sentido yo quiero destacar también que esto se enmarca también en la conmemoración del Día Internacional del Trabajo y por lo mismo este hito releva también la actividad de los trabajadores portuarios, en particular las estivadoras y estivadores que trabajan en este puerto, como también los trabajadores mineros que le dan sentido a todo este esfuerzo que hace el puerto para poder realizar la transferencia de material hacia otros mercados.